A nivel de noticias, de qué está hablando el país y el mundo, José Cardosa tiene toda la semana libre. Así que van a ustedes a extrañar, sin duda alguna, el resumen de noticias que a diario nos hace nuestro periodista estrella, destacado José Cardosa. Pero vamos a tener noticias lógicamente siempre. Doña Díquel. Y pregunta Doña Díquel, ¿cuándo va a tener vacaciones? Entonces vamos a preguntarle a José qué día asume los controles para la transmisión, a ver si hacemos ese canje, Doña Díquel. Esperamos que José tenga un bonito descanso, se lo merece. El pasado viernes, la Mesa de Concertación Democrática emitió un comunicado desligándose completamente de la concertación, grupo de encuentro, grupo de intercambio, grupo de comunicación, Monteverde. Dice el comunicado, lo siguiente, lo abre en pantalla usted. Estimamos importante informar que la Mesa Democrática aplaude todos los esfuerzos individuales u organizaciones que se dirigen claramente contra la dictadura sandinista. No obstante, reiteramos que desde el día de la instalación oficial de la Mesa de Concertación Democrática, hemos sido fundamentalmente claros en nuestros principios de lucha firmados en la no negociación, no diálogo y no elecciones con la dictadura criminal sandinista, hasta conquistar la libertad e instaurar a Nicaragua libre, democrática, con Estado de Derecho y un gobierno electo libre y democráticamente por el pueblo. Dado cierta confusión, luego de la malintencionada circulación de un documento con información falsa sobre personas u organizaciones relacionadas con el Grupo Monteverde, nos permitimos el derecho de aclarar que la Mesa de Concertación Democrática no tiene ni ha tenido ningún acuerdo o alianza con dicho grupo. Sin embargo, si algún miembro u organización que, siendo parte de la Mesa de Concertación Democrática, participa de otro espacio político opositor a la dictadura de forma personal o unilateral, esta no representa ni representará a la Mesa de Concertación Democrática, dice este documento que hicieron circular el pasado viernes. Es decir, no quieren tener confusiones y salen al paso de documentos que se han hecho circular siempre generando algún tipo de contradicciones, documentos que elaboran elementos que se dicen en las redes sociales como azules y blancos, pero en realidad trabajan para la dictadura. Algunos de manera consciente y otros de manera inconsciente, pero víctimas de su mismo fanatismo no se dan cuenta de que le hacen el juego a la dictadura. Por otro lado, lamentablemente murió Cristian Tinoco, Cristian de Yanira Tinoco, la hija de Víctor Hugo Tinoco, que luchó por más de 13 años contra un cáncer. Tenía 45 años de edad, murió en México el viernes, según confirmó su familia. Como les digo, era hija de Víctor Hugo Tinoco, desterrado hacia los Estados Unidos en el grupo 222 hace casi un año. Y a pesar de la enfermedad que la quejaba desde el año 2000, más o menos 13 años, estamos hablando de 2011, 2010-2011, nunca dejó de alzar la voz por la libertad, no solamente de su papá, sino de todos los secuestrados políticos. Era una sobreviviente del cáncer de mamas. Y lo hizo durante 10 años, pero en el año 2015 sufrió metástasis en el pulmón y sus huesos. Y en el año 2021 le comenzó otra vez la metástasis, pero a nivel abdominal. Entonces, esta mujer luchadora, sin duda alguna, dejó a un lado su malestar físico para pedir por la libertad de su papá y de otros secuestrados políticos. Y sin duda alguna, uno se dio cuenta de cómo la fue minando. Ese vaivén, el no poder, el tener en la mente que podía morir sin ver a su padre en libertad, eso la atormentaba. Incluso en una entrevista que le brindó, en una de tantas entrevistas que brindó Cristian Tignoco, que además era oftalmóloga, ¿no? Era, sí, era oftalmóloga. Dijo lo siguiente, todo esto, lo del encarcelamiento de mi padre, a mí, a mí obviamente, me ha empeorado mi condición de salud. Los dolores abdominales se han agudizado, dijo en algún momento, en una entrevista con la voz de América. Lamentable, ¿no? Lamentable la muerte de esta joven médico a los 45 años. Una parte de los 222 emitieron un documento a propósito de la muerte de Cristian Tignoco. Digo una parte porque se digo todos, entonces aquí vienen los reclamos de que yo no firme ese documento y como no me interesa a mí que me venga un mensaje en privado, mirá, yo no firme ese documento, una parte. Si vos no sos parte de esa parte, pues entonces no te incluyas. Punto, ¿verdad? Este documento que van a ver en pantalla es el comunicado que emitió una parte de los 222. Dice en el párrafo oral, Cristian, a costa de su propia salud. Se movilizó en incontables ocasiones hasta las afueras de las ergástulas del chipote para pedir que le dejaran ver a su enfermo padre, en tanto que transmitió fortaleza a su madre y hermanos en medio de las duras pruebas que estaban atravesando. Pero también supo hablar con determinación, valor, dignidad y firmeza ante los medios de comunicación nacionales e internacionales para denunciar las injusticias, la represión y persecución que su padre y su familia estaban sufriendo por parte del régimen y sus cuerpos de seguridad. Hoy Nicaragua ha perdido a una gran hija que se ha convertido en un espléndido guardabarranco que vuela libre de opresión y de dolor por los jardines de Dios. Sin embargo, sabemos que su padre, Víctor Hugo Tinoco, y su madre de Yanira Parrales, sus hermanos y todos cuantos la conocieron y amaron, echarán de menos su querida presencia. Mas confiamos en que Jesucristo, el vencedor de la muerte, les colmará con la certeza de que ahora Cristian ha resucitado y está sentada a la diestra del Padre gozando de la vida eterna. Es parte del comunicado que un grupo de los 222 dio a conocer a propósito de la muerte de Cristian de Yanira Tinoco Parrales. Recuerde, recuerde, que no se le olvide, por favor, que su sonrisa, perdón, perdón, no se preocupe, rectifico, porque al final el orden de los productos, el orden de los factores van a alterar el producto, decía la propiedad, o dice la propiedad conmutativa. Nacatamalnika, nacatamalnika.com le da la oportunidad a usted de saborear los platillos, los bocadillos 100% nicaragüenses, con sabor 100% nicaragüense. Se lo pueden llevar hasta la puerta de su casa el nacatamal que usted quiere, el bao, la carne asada, la sopa de mondongo, la sopa de res, o si desea unos picos de queso, picos de miel, puede pedirlos suaves o puede pedirlos duros. Los suaves son al estilo de los que comemos todos en el Pacífico. Los duros son los que se comen al lado de la costa caribe. Si quiere arroz aguado, puede ser de pollo, puede ser de cerdo, puede ser de res. Si se le antoja una moronga para comérsela con tortilla, una cebollita encurtida y un tuquito de cuajada que se la puede llevar también en la catamalnika, todo eso que está escuchando y que le hace agua en la boca, igual que a mí, a doña de Ickel, lo puede solicitar marcando el 786-488-55-53 o entrando al código QR que tiene en el banner para que lo lleven hasta el menú y usted allá en Canadá disfrute, en Estados Unidos también, del sabor 100% nicaragüense que le lleva hasta la puerta de su casa, nacatamalnika.com. La patria puede incrementar en Nicaragua luego de la reforma que la Asamblea Porcina aprobó y que declara traidor a la patria a cualquiera que a la dictadura se le antoje. Con argumentos, sin argumentos, con pruebas o sin pruebas, esto podría definitivamente ir subiendo de números los nicaragüenses que se han declarado apátridas en una acción que simplemente se vuelve medieval a estas alturas en las cuales solamente los regímenes más bárbaros pueden expulsar de su mismo territorio a los nacionales que simplemente piensan distinto, que no comulgan con la visión de partido único, de pensamiento único y de vida, de actuar única. Sobre esta situación de la patria se pronunció en la voz de América el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. Dice que el tándem siniestro hace o comete barbáries en contra de los nicaragüenses y que alguien debería de ponerle de alguna manera el freno. Escuchemos. No solamente es repudiable, sino que demuestra, como usted bien lo dice, la naturaleza espuria, malvada de ese régimen. O sea, ellos están yendo más allá de lo que han ido otras dictaduras latinoamericanas que probablemente han matado físicamente a más gente, como lo hicieron los militares argentinos en los 70s o como hizo Pinochet en Chile en ese mismo periodo, o como ocurrió en Centroamérica, en otros países que no eran Nicaragua en los años 80. Más muertos ha habido en otras dictaduras, pero esta es muy perversa, porque esta es una dictadura que mata cuando tiene que matar o cuando quiere matar, como ocurrió en el 2018 y a lo largo del 2019, de manera más selectiva, pero además intimida. Es lo que decía, y con toda la razón, el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. Síganle dando me gusta al programa, porque con sus me gustas nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Cada uno de sus me gustas lo apreciamos muchísimo, así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta dinámica. El próximo sábado los invitamos a un concierto, a propósito de que en estos días mucha gente se reenamora. Algunos se enamoran y otros se reenamoran. Entonces, el próximo sábado, 10 de febrero, a las 7 de la noche, van a estar en el círculo de escritores y poetas iberoamericanos en Miami, Luis Enrique Mejía Godoy y Luis Pastor González. 7 de la noche, en el German American Social Club de Miami, el círculo de escritores y poetas iberoamericanos presenta, y ahí están ustedes viendo la invitación, es en la 119 del Southwest y la 56 calle. Ustedes pueden comprar los boletos entrando al código que tienen ustedes en pantalla. Así que les invitamos a que, si quieren compartir esta noche romántica, amar, amando, con Luis Enrique Mejía Godoy y Luis Pastor González. Entonces, el sábado es de febrero a las 7 de la noche. Usted puede disfrutar del romance en música, de los boleros y del enamoramiento musical que le van a brindar Luis Enrique Mejía Godoy y Luis Pastor González. Esto gracias al círculo de escritores y poetas iberoamericanos que el próximo sábado tendrán acá en Miami, en el German American Social Club de Miami, a Luis Enrique Mejía Godoy y Luis Pastor González. Por otro lado, el padre Marcos Omarriba subió nuevamente la lomita. Subió el padre Marcos con el brazo caliente nuevamente este fin de semana en la iglesia de Santa Ágata y habló de que los pueblos sufren porque los pueblos, sobre todo los pueblos donde hay dictadura, ¿verdad? Los pueblos donde hay dictadura sufren porque los que deberían de ser constructores de sociedad son los que recetan destrucción, muerte, cárcel, exilio y que los encumbrados líderes que se han impuesto en esos pueblos caminan solamente por la sombra de la muerte. Veamos. Nuestros pueblos sufren las consecuencias del mal en quienes debieran de ser servidores y constructores de sociedades con espacios de desarrollo, pero que sólo destrucción, exilio, cárcel y muerte recetan bajo unas leyes y reglas que no edifican y no garantizan la libertad. El desarrollo, el derecho inalienable de cada persona, cada hombre y cada mujer, en su propio hogar o en su propia tierra que lo ha visto nacer. En el Salmo 31, por ejemplo, encontramos una expresión muy elocuente que puede representar bien la acción de la fiebre del pecado en gente como los encumbrados líderes que se nos han impuesto a base de la fuerza y la mentira. El único modo para ser curados, en efecto, es el ya visto en el Evangelio de hoy. A saber, la confesión, el llevar delante del Señor su mal. Pero sabemos que hay gente que no son capaces de dar ese paso porque creyendo que viven en la luz, caminan solamente en sombras de muerte. Indicó el padre Marcos Omarriba, párroco de la Iglesia de Santa Agata, que los emperadores modernos, así calificó, que dicen representar a los pobres, lo cual es una falacia, han decidido con su actitud rechazar a Dios y que no pueden pretender hablar de Dios mientras persiguen, exilian y le hacen la vida de apalitos a los hijos de Dios, a los servidores de Dios. Son enfermos, definitivamente, dice el padre Marcos. Escuchemos. Los tiranos emperadores modernos que se autoproclaman defensores de los pobres y del pueblo, que solo es una fantasía, una falacia en su mente plagada por el mal, ordenará bajo el fuego para que ya los está devorando, porque han escogido rechazar al Señor, haciendo daño a su pueblo amado y pueblo escogido, pueblo de su propiedad. También en el libro del Deuteronomio, la fiebre se señala como una consecuencia de la lejanía de Dios, de la dureza de corazón, que no quiere escuchar su voz y seguir sus caminos. No se puede pretender ser alguien cercano a Dios y perseguir, exiliar, dividir y hacer pasar las mil y una noches a los hijos de Dios. Son gente enferma, sumergidas en la malicia. Su corazón está endurecido por la maldad, por la ambición desmedida, por mantenerse en el poder y poseer lo mal habido, lo que nunca han trabajado y conseguido con el sudor de su frente, con un trabajo honesto y digno. Dice el Padre Marcos que la riqueza de la iglesia son casualmente los menos favorecidos, los de abajo, los más pobres, y que la iglesia no puede darle espalda a las víctimas ni hacerse de la vista gorda. La iglesia no puede negociar con el mal, no puede negociar con el diablo, dice. Y la iglesia no puede abrirse de ninguna manera a un diálogo con quienes pisotean a los hijos de Dios. Si la iglesia es perseguida, dice el Padre Marcos, es porque algo bueno está haciendo. En cambio, la iglesia que está cómoda con los tiranos modernos, esa iglesia no está cerca de Jesucristo. Y ojo, ojo que hay algunos representantes de esa iglesia, nosotros ya los conocemos. La riqueza de la iglesia, tenemos que estar claros, son los pobres, los perseguidos, los inmigrantes, los encarcelados, los exiliados, los asesinados como los abeles de hoy en nuestras tierras. La iglesia no puede dar la espalda a las víctimas. La iglesia de Jesucristo no puede hacerse de la vista gorda. Nosotros somos iglesia. Cada uno de nosotros somos iglesia. Cada también iglesia de nuestros países no puede hacerse de la vista gorda. No puede mirar la mirada hacia el otro lado. Porque la iglesia de Jesucristo no negocia con el diablo, con el mal, con los poseídos de demonios que violentan y pisotean a sus miembros. Jesús, con su ejemplo, señaló la ruta que muestra el camino a seguir, que lo lleva a su misión. Una iglesia perseguida es testimonio que algo bueno está haciendo. La iglesia que se siente segura junto a los líderes o los emperadores modernos y que quiere estar estable bien con Dios y con el diablo, no es iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia, al estar siendo víctima de persecución, es una iglesia que está cumpliendo con lo que dice el Evangelio, con lo que señala la palabra de Dios. Si la iglesia se calla, las piedras hablan, dice el Padre Marcos, que estaba siempre pichando arriba de los 95, arriba de las 95 millas. Repite, la iglesia no negocia con el diablo. La iglesia lo expulsa y vence al demonio. Aquí está. La iglesia es testimonio el que da cuando es perseguida, que al ser perseguida se está colocando al lado de Dios, del lado de las víctimas de las violaciones de los derechos inalienables de cada persona. Si se calla y no anuncia o denuncia, las piedras hablarán. La iglesia de Jesucristo no negocia con el mal, sino que con el poder del Espíritu de Jesús, elimina al mal, lo expulsa y lo destruye. Cada bautizado es piedra que no se puede callar. No es piedra para hacer daño, sino para hacer fundamento, raíz, base de la presencia de Dios en el mundo. La iglesia de Jesucristo no negocia con el mal. Está tramitando su permiso de trabajo, ciudadanía, residencia, todo lo que necesite de un abogado excelente en migración. Entonces lo encuentra en American Immigration Bureau y el doctor Alfonso Oviedo Reyes Marquez. Ahí lo están esperando para que se agarre usted la mano de los mejores asesores en temas de migración, el doctor Oviedo Reyes y su equipo. Monseñor Silvio José Baja estuvo compartiendo a través de su red social en X, el obispo auxiliar de la arquidócesis de Managua, reflexionó sobre la importancia de estar siempre dispuesto a ayudar, a dar la mano, a brindar la mano a quien lo necesite. Y también habló entre ayer y hoy en el evangelio de ayer relacionado con la curación de la suegra de Pedro y también citando el pasaje hoy de que Jesús por donde iba en las aldeas, por donde iba caminando, tenía el poder de curar. Dice Monseñor Baja que puede curar Jesucristo patologías políticas y también padecimientos patológicos religiosos. Veamos el post de ayer, el de ayer, este es el de hoy. La suegra de Simón estaba con fiebre. Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Las manos son para expresar cercanía, levantar al que está caído o prestar ayuda. Las manos nunca se deben abrir voraces para arrebatar. No deben cerrar egoístas para acumular, ni se deben extender para amenazar, atemorizar o maltratar a los demás. Además, indica el tweet o el post de ayer de Monseñor Baja en relación al domingo. Hoy, esta fue la reflexión que compartió. Quienes lo tocaban quedaban sanos. Y es que dice que Jesús, por dondequiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponía a los enfermos en las plazas, ponían a los enfermos en las plazas y les rogaban que le permitieran tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban curados. Dice el post en relación al evangelio. Acogido hoy en la fe de Jesús y su evangelio, nos puede curar de los comportamientos patológicos religiosos. Y vean lo que dice. Es legalismo, hipocresía, rigorismo. Pero también indicó que el poder de Jesús puede ayudar a superar las enfermedades en clases políticas o de este tipo político. Sobre todo en los que ejercen el poder, como es el caso de los dictadores. En este caso Ortega y Murillo. Acogido hoy en la fe y su evangelio, nos pueden curar también las patologías políticas. Es decir, autoritarismo, corrupción y populismo. Es lo que escribió el Obispo Auxiliar del Arquidiócese de Managua, Monseñor Silvio José Báez. Hay una investigación que hoy ha presentado un trío de grandes medios de comunicación independientes de Nicaragua. Estoy hablando de Darío Medios Internacional de Nicaragua Investiga y de Artículo 66. Para tener un poquito más claro el panorama, vamos a ver en la parte audiovisual cómo lo han presentado Nicaragua Investiga, Artículo 66 y Darío Medios Internacional. Aquí está. Imponente y majestuoso. Así es el paisaje que ofrece Pie de Gigante, una extensa plancha de tierra rocosa de más de seis manzanas de extensión que se ubica en una privilegiada zona de Tola, en el departamento de Rivas. Sobresale entre dos de los resorts más lujosos del país, Aqua Resort y Guacalito de la Isla, este último propiedad del Grupo Pelas, gestionado por una de las familias más millonarias de Nicaragua. Debido al desarrollo de este tipo de complejos turísticos en los últimos años, esta zona adquirió una enorme plusvalía. Pie de Gigante era propiedad del Estado de Nicaragua y los pobladores de las empobrecidas comunidades de pescadores de sus alrededores la miraban como parte del escenario cotidiano de su vida. Eso cambió en 2020, cuando abogados del mismo Estado, es decir, de la Procuraduría General de la República, avalaron la donación de la propiedad a Javier Ernesto Morales Cuadra, un testaferro de la familia Ortega Murillo. Rafael Menacalero fue el abogado encargado de entregar Pie de Gigante, alegando que Morales Cuadra ha estado en posesión de esas tierras durante 10 años, por lo que lo consideró merecedor de recibir el título posesorio. Otro abogado del Estado, José Enrique Ortega Narváez, dio el visto bueno y el aprobado a la petición, asegurando que la donación responde a la función social del Estado de Nicaragua. Por casi tres años, el equipo periodístico de Artículo 66, Darío Medios y Nicaragua Investiga, recopiló la documentación que comprueba esta donación. Inversionistas consultados para esta investigación negaron que Morales Cuadra haya tenido posesión alguna sobre esta propiedad y mucho menos durante 10 años. En nuestras próximas entregas descubra quién es Javier Morales y cómo se entretejen los vínculos familiares que lo conectan con los Ortega Murillo en una turbia transacción que los beneficia con millones de dólares. ¡Gracias! 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 Muy buen trabajo de los tres medios y yo siempre que hay un trabajo de esta calidad le doy su espacio porque merece que entre los medios de comunicación y sobre todo los medios de comunicación independientes resaltemos y reconozcamos el esfuerzo que se hace en medio de una brutal censura y un terror que hay porque este trabajo para tenerse de la calidad que ustedes lo han podido escuchar y ver con los datos que le he dado yo acá más el trabajo audiovisual que ustedes acaban de ver y escuchar en el trabajo en el material perdón en el trabajo audiovisual y en el trabajo escrito entonces uno tiene que reconocerlo tiene que exaltarlo porque se trata de periodismo de calidad de fuentes que están facilitando documentos porque ustedes ven que hay documentos no es al bolsazo entonces Javier Ernesto Morales Cuadra el náufrago ahora resulta pues que bastó con que alegara a través de otro mequetrefe que trabaja seguramente con la dictadura por debajo bastó que alegara título posesorio posesorio yo he estado por 10 años aquí 10 años aquí adónde si hay nadie ahí en pie de gigante es un lugar que es muy lindo porque tiene unas vistas espectaculares hacia el pacífico desde ahí puedes ver por ejemplo bacalito de la isla según los que han estado ahí yo he estado en toda la nunca estuve en pie de gigante pero los que han estado ahí me dicen unas cuestiones espectaculares lindos resulta entonces que ahí los Ortega Murillo decidieron entregarle 6,2 manzanas a un cualquiera no no es a un cualquiera de nuevo Javier Ernesto Morales Cuadra y Sonia Elisa Martínez Telles son los padres de quien en vida fuera Rosalinda Javiera Morales Martínez quien era ella asistente de Camila Ortega en Nicaragua Diseña esta joven murió en un accidente en el 2020 en la cercanía de la iglesia Jesús de la Divina Misericordia entonces no le han dado las 6,2 manzanas a Pericolos Palote que apareció de pronto diciendo que yo estaba aquí estuve por 10 años y entonces yo soy el que tengo derecho a esta propiedad no tengo títulos no tengo no tengo papeles que me ayuden a demostrar que yo compré algo no no he comprado nada pero tengo 10 años de estar en esta champa verdad 10 años de estar en esta champa cazando peces con con lanzas hechas a mano como el náufrago Tom Hams o cazando monos y asándolos así al intemperie sufriendo frío sufriendo no hombre oye en realidad estos tipos el nivel de corrupción que tienen por eso es que Nicaragua está entre los 10 países más corruptos de América Latina digo del mundo no de América Latina del mundo porque este tipo de investigaciones revelan el nivel de desfachatez de descaro con el que estos tipos trabajan verdad este robo degenerado de propiedades del Estado una piñata descarada con bienes del Estado bien por otro lado recordarles a ustedes que su sonrisa es necesario cuidarla en Sweetwater Dental Clinic 105 00 West Flagler ahí está el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo marque el 305 223 77766 para que ellos le ayuden a que su sonrisa esté limpia esté reluciente y esté sana siempre Sweetwater Dental Clinic 105 00 West Flagler manos profesionales manos que le ayudan a sonreír siempre plena y orgullosamente por otro lado más de 30 organizaciones nicaragüenses han solicitado al gobierno de Ecuador que desconozca al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo estas organizaciones enviaron una carta a la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld en donde le reconocen el interés y la valentía de y además la valentía de ella y del presidente Daniel Novoa porque ambos han declarado que no van a reconocer gobiernos que no sean frutos de la voluntad popular veamos el documento doña Níquel acá está el documento firmado por más de 30 organizaciones dijo dice el documento que esto la en esta carta dirigida a la canciller ecuatoriana los miembros de esos grupos reconocen su interés y valentía ambos han declarado que no se debe reconocer gobiernos que no sean fruto de la voluntad popular expresada a través de las elecciones libres y democráticas y esto contrasta con la situación de Nicaragua donde los últimos cuatro procesos electorales el dictador Daniel Ortega ha manipulado los resultados para mantenerse en el poder las organizaciones opositoras exhortan con vehemencia a Ecuador que declare la ilegitimidad y desconocimiento del gobierno dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua además argumentan su petición recordando que la dictadura ha sometido al pueblo nicaragüense a la peor crisis sociopolítica en su historia así como a crímenes de lesa humanidad exilio y destierro y persecución a la iglesia católica en el hemisferio occidental relevante destacar que Novoa ha mantenido en su agenda diplomática gestiones para la liberación de más de 80 presos políticos en Nicaragua demostrando su compromiso con la defensa de los derechos humanos también Novoa compite electoralmente respaldado por la alianza democrática nacional y su principal oferta de campaña se basa en la transformación económica del Ecuador la oposición de Ecuador respecto a los gobiernos no democráticos la oposición de Ecuador es y estas son acciones de solidaridad y apoyo a la libertad es decir no reconocer a los regímenes que no son resultado de la votación popular y en Nicaragua son un ejemplo de cómo las naciones pueden influir positivamente en la defensa de los derechos humanos es parte del documento que estas organizaciones que firmaron esta carta dirigida a la ministra de relaciones exteriores del gobierno de Ecuador Gabriela Sommerfeld dieron a conocer hoy más temprano por otro lado Nayib Bukele resultó reelecto no hubo sorpresas quizás lo sorprendente fue la cantidad de votos que recibió más del 85% de los votos en un discurso ante una multitud en el Palacio Nacional en la noche del domingo Bukele dijo que no solo habían ganado la presidencia de la república por segunda vez con más del 85% de los votos sino que también habían ganado la asamblea legislativa con 58 de 60 diputados veamos cómo informa de esto Euronews los salvadoreños celebraron la esperada reelección de Nayib Bukele en cuanto el presidente se dio por ganador incluso antes de que se anunciaran los resultados oficiales aunque la constitución de El Salvador prohibía la reelección una purga del tribunal constitucional le allanó el camino para un segundo mandato Bukele goza de gran popularidad por la reducción de la violencia en el país aunque su gobierno ha sido acusado de vulnerar los derechos humanos y de mantener bajo control a las pandillas con arrestos masivos sin las debidas garantías procesales hemos ganado la presidencia de la república por segunda vez con más del 85% de los votos sino que hemos ganado la asamblea legislativa con 58 de 60 diputados en toda la historia del mundo desde que existe la democracia nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia es la diferencia entre el primero y el segundo lugar más alta en toda la historia hasta ahora nadie habla de fraude nadie habla de alteración y eso es positivo porque entonces los salvadoreños decidieron por mayoría incuestionable y una mayoría definitivamente sólida que Bukele debe permanecer en el poder los criminales Ortega Murillo saludaron al hermano así lo llaman en su comunicado al hermano Nayib Bukele veamos parte de esta de este escrito de Rosario Murillo que dice hermano presidente Bukele hemos seguido con respeto interés y aprecio de hermanos centroamericanos el proceso electoral que se desarrolló en su patria este domingo 4 de febrero en el ambiente de paz y tranquilidad que las familias salvadoreñas merecen le felicitamos a usted por su triunfo a Nuevas Ideas y a todos los partidos y movimientos participantes en las elecciones generales invocando al altísimo para que derrame bendiciones abundantes sobre ese querido pueblo con el que hemos compartido y compartimos tanto aquí ya lo sigo leyendo más abajo indican que Monseñor Arnulfo Romero los que están respetando la iglesia los curas en Nicaragua los sacerdotes hablan de Arnulfo Romero como un mártir pero persiguen a sus hermanos obispos nicaragüenses los expulsan igual que a los sacerdotes es decir la hipocresía absoluta y totalmente al máximo que dice Estados Unidos sobre lo que pasó en El Salvador Anthony Blinken el secretario de Estado de Estados Unidos dijo lo siguiente felicitaciones al presidente electo Nayib Bukele de El Salvador por su victoria electoral Estados Unidos anticipa seguir dando prioridad a la buena gobernanza al Estado de Derecho a la prosperidad en la economía inclusiva la garantía del debido proceso y los derechos humanos en El Salvador bajo la estrategia de las causas originarias es decir los saludan pero le recuerdan a Bukele que tiene que respetar los derechos humanos en El Salvador y en el caso de Alemania acá está la portavoz de el canciller Olaf Scholz sobre el triunfo de Bukele aquí está lo que dijo lo que se puede decir es que seguramente en su Amtseit la seguridad mejor pero también también que el precio de la 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 Hortenscränkungen. Das ist natürlich ein Vorgehen, was wir kritisieren und auch als nicht nachhaltig empfinden, denn es geht nicht die Ursachen der Sicherheitsherausforderungen, vor denen das Land steht, an, die da zum Beispiel Bandenkriminalität und auch weitere Kriminalität sind. Insofern fordern wir auf, dass auch der entschlossene Kampf gegen Kriminalität im Land den Schutz von Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit natürlich zu beachten hat und zu würdigen hat. Grundsätzlich gratulieren wir Staats- und Regierungschefs zu ihrer Wiederwahl, aber das ist eine grundsätzliche Äußerung. Im Speziellen müsste ich das nachliefern, wenn es soweit ist. Antes hier no hubo Felicitación. Dice que ocurrirá cuando llegue el momento. El portavoz de Olaf Schol, el canciller del presidente, canciller del de Alemania. Bien. Si me preguntan, yo les deseo lo mejor a los salvadoreños, definitivamente. Qué bueno que pueden elegir libremente, que pueden decidir libremente su presente y su futuro, pero no voy a decir, ni voy a soslayar nunca, porque me estaría negando a mí mismo como periodista. Que el poder absoluto en las manos de una sola persona es peligroso. Lo hablo, lo digo, lo afirmo y lo ratifico con todas las fuerzas de las palabras que debo decirlo. ya venimos del futuro en ese caso. Ya sabemos lo que significa el poder absoluto en manos de una sola persona. No estoy diciendo que Bukele se va a convertir en un nuevo dictador, pero sí debo decir que el poder absoluto en manos de una sola persona es muy peligroso y tampoco voy a dejar de ver o voy a dejar de señalar que Bukele que habla del cumplimiento de la ley, que habla del Estado de Derecho, que habla de ser una persona que está dentro del marco institucional, sea reelecto con el voto de la mayoría absoluta de los salvadoreños. Eso no hay duda, pero en contra de lo que establece la constitución de su país. Así que yo le deseo lo mejor a los salvadoreños y ojalá que Bukele vea esta oportunidad como una puerta abierta para seguir haciendo la lucha contra la delincuencia, pero virar en lo que no ha hecho correctamente utilizando la ley para perseguir a sus opositores, utilizando la ley para descalificar también a los que le piden que respete el Estado de Derecho. Es una enorme oportunidad. Ojalá y la aproveche. Que Dios bendiga al Salvador y a los salvadoreños. Bien, antes de ir a la pausa, recordarles que la familia Multiservices North Miami, la familia Multiservices Okichobi están ahí en la temporada de taxes para que usted allá en cualquier parte de los Estados Unidos donde se encuentre. Si está en la Florida, mejor porque va, se toma un cafecito, se come unas roquillas en la oficina, pero no importa si usted no está en la Florida. Desde cualquier parte de la nación usted puede llamar para que la familia Multiservices le brinde sus servicios y usted pueda presentar sus taxes a tiempo, de manera segura y de manera profesional. Recuerde que hasta el 28 de febrero tiene el espacio para que la familia, si usted presenta sus taxes con ellos, le haga el reembolso que el IRS le va a hacer, pero antes, hasta 6 mil dólares. También los 50 dólares por referir a una persona para que trabaje con ellos y lógicamente que participar en la rifa de la camioneta Mercedes-Benz año 2024 que se va a estar rifando una vez que acabe la temporada de taxes. ¿Dónde? En la familia Multiservices en North Miami, la familia Multiservices de Okichobe. Síganle dando me gusta al programa y con sus me gusta ubíquenos dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Gracias por darnos cada uno de sus me gusta. Gracias por compartirnos en el Facebook. Gracias por compartirnos también en YouTube y gracias por su fiel sintonía. Y hágase Patreon www.patreon.com pleca café con vos. Súmese a la familia de patrocinadores directos de este programa y juntos rompamos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación. Vamos a la pausa comercial y volvemos con el doctor Hugo Hacha, especialista en temas de seguridad global. Vamos a hablar de esa propuesta que lanzó la semana pasada un alto funcionario de la dictadura rusa en la Duma estatal de que armas nucleares estén en territorio cubano, nicaragüense y venezolano. Ese eje del mal que sirve de influencia enorme para que Rusia esté ahí a unos kilómetros nada más de la seguridad de los Estados Unidos. Pausa comercial y ya regresamos. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos Taxes Cargas de puerta a puerta a Nicaragua Inmigración Agencia de viajes y paquetes turísticos. Con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami Florida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola amigos! Ya saben es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz. pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café es café con vos es café con vos que no hay sube. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.